Ey, ey, es el pinche toser one carnal, Néstor, MPL, Rap Trap Ya no sé dónde estás, no sé si regresarás, quiero que estés conmigo pero lo intento y te vas Quiero que estés conmigo pero lo intento y te alejas, todo lo convertí en quejas Lo que reflejas y me dejas con la duda, y yo te ayudo pero a mí quien me ayuda Y escudo a la verdad yo sé que duele, siéntete libre mami que tu alma vuele Te he llamado varias veces por la noche, y me dijeron que pasaron por ti en coche Ya no sé dónde estás, ya no te siento cerca, creo que te olvidas de todo cuando sales por la puerta Estoy alerta, pero no siento lo que antes sentía, mi corazón desperta y no te tienten todo el día ¿Qué pasaría si yo empiezo a hacer lo mismo? Si mis alegrías las convierto en egoísmos de tú mismo Me dicen, nunca mires pa' abajo, ¿qué es lo que pasó contigo? Vámonos a echar relajo ¿Qué carajos? Sin ti yo no siento ánimos de nada, me hace falta tu sonrisa, me hace falta tu mirada Para nada, nena, que te divierta no es problema, lo que pasa es que no llegas a tiempo para la cena No me da las buenas noches, ya no me das noches buenas, todo es peleas y reproches, ya nos vemos muy apenas Ya no sé dónde estás, no sé si regresarás, quiero que estés conmigo, pero lo intento y te vas Quiero que estés conmigo, pero lo intento y te alejas, todo lo convertí en quejas Lo que reflejas y me dejas con la duda, y yo te ayudo, pero a mí ¿quién me ayuda? Y escudo a la verdad, yo sé que duele, siéntete libre, mami, que tu alma huele Los segundos se me han convertido en horas, me han dicho que te preguntan por mí, pero lo ignoras Dime qué pasó, mami, antes hasta presumías que salíamos y nos veíamos todos los días Ahora voy por ti, me dicen que saliste, te llamo y la operadora dice que el número ya no existe Mis compas dicen que no me deprima, pero por más que lo intento, sin ella nada me anima Ni me divierte ni tranquiliza, nos vemos una vez al mes, hola y adiós que porque tienes prisa Y si conversamos son quejas, que me viste con viejas, que esa es la razón por la que te alejas Ya, déjate de pretextos y dime a la cara, porque te escondes y haces como si nada pasara Ya no eres la que conocía, tal vez eres muy buena actriz, ocupido falló su puntería Ya no sé dónde estás, no sé si regresarás, quiero que estés conmigo, pero lo intento y te vas Quiero que estés conmigo, pero lo intento y te alejas, todo lo convertí en quejas Lo que reflejas y me dejas con la duda, y yo te ayudo, pero a mí quién me ayuda Y escudo a la verdad, yo sé que duele, siéntete libre, mami, que tu alma huele Ey, yo, uh, Néstor, MBL, man, es el pinchito ser Juan, carnal, tú ya sabes quiénes somos Rap Trap Records ¡Gracias! 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 ¡Gracias!